Yo te pido guardián que cuando mueras borres la huella de mi humilde esposa Yo te pido guardián que cuando mueras borres la huella de mi humilde esposa Y no permitas que crezca enredadera ni que coloquen funeraria losa No permitas que crezca enredadera ni que coloquen funeraria losa Una vez muerto échenme al olvido si mi existencia ya está terminada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada No te olvides guardián destruye todo despedaza coronas y tarjetas Que un montón de cenizas y del oro no merecen el perfume de violetas De hierba mi sepulcro día a día y arroja lejos el montón de tierra De hierba mi sepulcro día a día y arroja lejos el montón de tierra Y si viene a llorar la mala mía hazla salir y el cementerio cierra Y si viene a llorar la mala mía hazla salir y el cementerio cierra Una vez muerto échenme al olvido si mi existencia ya está terminada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada Y es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada ¡Gracias!